Voy a grabar. Lo que me interesaba es comunicar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Este es más bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, pero... ¿Quieres un chico muy de chico? ¿Con unos pollutos? ¿Sí? ¿Le das unos besitos en el barco? ¿Ves? ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un ratito! ¡Pasa! ¡Ay, mi chiquitina! ¡Hola, cariño! ¡Está alegadísima! ¡Está alegadísima! Y... ...y no sé... ...y no sé...